muy buenas tardes muy buenas tardes cómo están cómo se encuentran ojalá que estén bien a toda la gente que le gusta seguir este vídeo que estoy haciendo aquí en la ciudad de los ángeles este día miércoles a las 3 en punto de la tarde día 4 de enero en este año 2023 feliz año nuevo todos feliz año a todos ojalá que les vaya bien a todo el mundo ojalá que pues todos los los deseos que pidieron pues que se haga realidad este año nuevo 2023 se nos fue 2022 ya estamos ya cuatro días de este año este año nuevo y pues como le repito feliz año nuevo a todos este es el primer vídeo que estoy haciendo este año 2023 en otras áreas de la ciudad de los los ángeles y así como miran hay mucha lluvia ahorita apenas la lluvia dejó paró un ratito pero pues a pesar de que está muy muy frío aquí en la ciudad pues también llevamos llevamos ya varios días el último día del del año 2022 como en el mediodía empezó la lluvia el día 31 de diciembre y desde entonces pues no ha parado la lluvia aquí desde el sábado empezó en el mediodía empezó el aguacero aquí en la ciudad de los ángeles y todo lo que es en el sur de california sé que desde el sábado hasta hoy miércoles ya a las 3 de la tarde no hemos tenido no o no ha habido sol está completamente oscuro el cielo y pues hoy ha estado lloviendo todo el día y hasta ahorita pues se paró la lluvia tantito pero pues esto va a seguir toda la noche toda la tarde noche aquí en los ángeles va a seguir la lluvia mañana jueves y pues se pronostica al fin de semana va a haber va a haber algo de sol hasta ahorita ha estado lloviendo muy fuerte aquí en la ciudad de los ángeles ha habido inundaciones a muchas áreas especialmente ese día 31 de diciembre en en la noche toda la noche hubo un aguacero pero bien bien fuerte estuvo la lluvia y muchas calles muchas calles muchos lugares hubo inundaciones hubo deslaves mucha gente pues en vez de celebrar el el año nuevo pues tuvieron tuvieron accidentes de inundación deslaves algunas casas se llenó de agua y pues algo de que pues hace muchos muchos años que no llueve aquí un fin de año y como le digo pues hace años años que no llueve un fin de año si llueve lo que es la navidad el mero día de la navidad hemos tenido lluvia y lo que es el día del turqui 25 de noviembre ha habido mucha lluvia aquí esas fechas pero un fin de año y un comienzo de año no hemos tenido no sé no me acuerdo cuando fue la última vez que ha habido mucha lluvia aquí en la ciudad de los ángeles en el estado de california y pues ahorita empieza a llover otra vez más muy fuerte y pues hay que tener mucha paciencia hay que tener mucha paciencia y eso que pues hay unas escuelas que ya abrieron hay otros que todavía no han abierto hasta el lunes van a empezar el resto ya a partir de lunes ya se se hace se hace día completamente normal esta semana algunas áreas siguen siguen de vacaciones en las escuelas unas que otras oficinas pero pues poco a poco este ya va tomando forma otra vez porque los niños y muchos lugares pues se fueron de vacaciones hasta una semana antes de la navidad y pues van a regresar una semana después del año nuevo ahorita pues día 4 ya es miércoles jueves viernes y ya llega otra vez el fin de semana sábado y domingo y a partir de el lunes vamos a tener tráfico pesado tráfico demasiado lento en todas partes de esta ciudad porque pues oficialmente el lunes se va a normalizar todo todo esto en la ciudad en las oficinas en los restaurantes en los los bares las escuelas la gente que hace la jardinería ahorita que ha habido mucha lluvia no hay construcción no hay jardinería no hay muchos trabajos que se hace afuera no hay de esos y pues están cancelados temporalmente esta semana debido pues a constantes lluvias aquí y pues no nomás no nomás la lluvia también en las montañas pues cuando aquí llueve mucho en las montañas es cuando se suelta la nevada y pues trae más frío combinándolo con la lluvia pues más frío todavía en las mañanas y en las noches bastante frío que está haciendo aquí en la ciudad de los ángeles ahorita el tráfico es muy muy movido porque pues como le digo no hay un 50% de los trabajos aquí todavía todavía pues están de vacaciones a partir de lunes pues se enloquece la gente y todo mundo todo mundo va a querer salir junto el mismo día la misma hora el mismo tiempo las mismas calles y pues se crea un trafical en todas todas partes un saludo para todos saludos para toda la gente que pues siguen este video les gusta ver partes de la ciudad de los ángeles aquí pues yo estoy a unas media hora del mero centro de los ángeles pero como está la lluvia ahorita hay muchas nubes por todas partes no se puede mirar en la ciudad aproximadamente unas dos a tres millas pues ya no se puede no hay mucha visibilidad aquí debido pues por la lluvia y este pero como le digo hay que tener mucha precaución porque pues cuando hay cuando hay lluvia hay muchos accidentes aquí y pues vamos a continuar vamos a continuar haciendo otros videos en otras en otros puntos de aquí de la ciudad de los ángeles gracias a todos los que sigan este video gracias muchas gracias por sintonizar por ver este video ojalá que les guste pues esto es mi canal así es los ángeles suscríbanse suscríbanse pues este es el área de West Los Ángeles mucho frío mucha lluvia pero pues como les digo hay que tener hay que tener mucha paciencia para todo así es que amigos muchas gracias gracias por mirar este video ojalá que le haya gustado gracias y yo voy a seguir grabando en otras en otros puntos de la ciudad aquí gracias y nos estaremos reencontrando hasta la próxima